Hoy Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor mientras tanto sufro por ti Y buscas en mi un confidente Y me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Te hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname 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 Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Y con ustedes Y con ustedes El gigante Iván Calderón Toca con el alma Música ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Me contaste ayer Que a alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será un infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Perdóname Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname